Sin embargo, Cristian Zurita y Andrés González estuvieron a las afueras de Ecuador TV, tengo entendido, ¿no? Así es, y bueno, aquí estamos viendo cómo el Consejo Nacional Electoral está haciendo juego con la estrategia política tras el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque los plazos que se venían dando no son nómalos por los días que ya están cerca del silencio electoral, lo cual perjudica el derecho de participación y de elegir y de ser elegidos de tanto de Cristian Zurita como candidato, la gente del movimiento Construye y los votantes que quieran votar por la lista 25 y que no van a poder obtener la información más plasmada y más concisa respecto a esta candidatura reemplazada. Como dijo Jorge, lo que prima aquí es el derecho de participación y de elegir y ser elegidos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral? Sí, nadie está negando el proceso administrativo. Lo que tenía que pasar es que a través de un informe jurídico se viabilice estos requisitos y en el caso de ellos identificar que había alguna duda, permitir a la organización política subsanarlo y ahí sí decir, ok, el reemplazo de la candidatura de Fernando Villavicencio está en firme. Y te voy a explicar algo súper puntual. El Código de la Democracia hace una especie de cronología en el caso de fallecimiento de candidatos porque existe un artículo en el cual habla del caso de fallecimiento de candidatos en democracia interna, que esto es previo. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque al no estar cercano a las elecciones todavía se puede mantener un silogismo de reemplazo y cumplir un procedimiento. En este caso, por los días y por los plazos fatales que tienen las elecciones, dado que no han sido suspendidas y que ningún plazo se ha corrido por el asesinato de un candidato, el Consejo Nacional Electoral tenía la facultad de primar el derecho de participación y de elegir y de ser elegidos de los ecuatorianos. No ha tomado en cuenta eso. Parece que ahora sí lo está haciendo. Esperemos que en las próximas horas ya queden. Pero ya la afectación está hecha, Santiago, y eso es lo que quiero llegar. A ver, usted, tengo entendido, también se va a unir a la militancia con Construye. ¿Está pensando en eso? ¿Cómo le va a manejar eso? Antes de que me responda eso. Quiero preguntarle, quiero preguntarle por qué. Porque el tablero electoral se movió después del debate. Hay una afectación justamente por esta no participación de Cristian Zurita. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de acción contra el Consejo Nacional Electoral que basa lo que ustedes aquí han mencionado por esta afectación que podría tener el candidato? Mira, yo creo que el movimiento Construye tiene que buscar los silogismos legales para ver hasta qué punto ha llegado esto a ser una afectación. Eso le corresponde ya a la estructura ejecutiva del movimiento y creo que ellos tendrán la última palabra al momento de evaluar cómo va terminando esta inscripción de candidatura y las afectaciones que ha creado el Consejo Nacional Electoral después del asesinato de Fernando Villavicencio. Y hay algo que ponerlo muy claro. Estoy seguro y convencido que después de esta situación los candidatos electos de Construye, su primera gestión va a ser impulsar el juicio político a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. No puede ser posible que en una situación anómala, en una situación de profundo dolor ante la pérdida de un líder, estemos inmiscuidos en temas netamente administrativos y burocráticos, que lo único que están haciendo es hacer juego a quienes silenciaron la voz de Fernando Villavicencio. Respecto a mi vinculación al movimiento Construye, he aceptado esta invitación que me ha dado el movimiento porque creo que desde la lucha ciudadana ya vinculada a la política tenemos que ya hacer frente no solo a esta situación. Miren lo detestable de lo que ha pasado. Nos quitaron un líder, nos quitaron un valiente y tenemos que tener las personas idóneas que nos puedan cubrir a quienes hemos denunciado corrupción y queremos seguir el legado de Fernando Villavicencio.